¿Te platícanos cómo va el bulevar? El bulevar ya estamos a punto de que terminen esa magna obra también, ya es cuestión de semanas para que se termine. Y bueno, anunció nuestro gobernador que él iba a venir a hacer la inauguración de esta obra y seguramente anunciar otras más obras que va a apoyar al pueblo de San Ciro de Costa. Nosotros ya hicimos nuestra parte, ya llevamos varios expedientes, varios proyectos en los que nos pueden apoyar. Necesidades hay bastantes aquí en el pueblo. Y bueno, si de parte de nuestro gobernador nos apoyan, pues qué bien. Entonces ya está demostrado con esta importante obra en la entrada de nuestro municipio y estoy seguro que nos van a seguir apoyando en el progreso aquí de San Ciro de Costa. A un año y medio de su gobierno que ya se va a cumplir, ¿pensaba en entregar estas cuentas, presidente? Pues siempre pensé en hacer una diferencia, siempre pensé que se podía hacer más de lo que se estaba haciendo. Siempre pensé en demostrar de que había capacidad. Y bueno, empezamos bien en el primer año con alrededor de 45 obras. Queremos que en este año también sean obras y muy importantes. Y estoy seguro que vamos a rendir buenas cuentas en el 2024 que termine nuestra gestión. ¡Gracias!